El IBEX 35 ha conseguido cerrar la sesión de este miércoles en positivo, aunque ha cerrado como el peor de los principales índices de Europa. A Bengoa se ha desplomado más de un 53% tras anunciar que presentará concurso de acreedores después de perder el apoyo financiero de Gombarri. Para los analistas de Renta4 se trata de una noticia muy negativa, ya que en su opinión la entrada de Gombarri era la principal baza para que a Bengoa se salvara de la situación crítica en la que se encuentra. A Bengoa ha arrastrado también a bancos como Santander, Sabadell, CaixaBank y Banco Popular. Que se encuentra entre los principales acreedores de la compañía andaluza. En el plano técnico, José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, recuerda que mientras el IBEX no pierda los 10.000 puntos hay lugar para la esperanza. Sin embargo, no habrá ninguna señal de fortaleza hasta que el selectivo no supere los 10.630 puntos, todavía lejanos. Eso es todo, más información en Bolsa Manía.